Hay que arrancar siempre con un buen verso. Sintiéndolo mucho complicado para una canción, buscarle rimas. Es que tiene rimas muy feas, Ucho. Antes tenía uno una... Se acabó el amor, le dijo la trucha al trucho y dijo Leiva, eso no... Yo pienso que hemos encontrado cosas más bonitas. Cartucho me gusta... El incenso envenidor me encanta. Me gusta mucho cuando en las estrofas de repente haces... El pan de ayer, na-ni-na-ni... Eso es muy Joaquinero y yo creo que sienta de puta madre a la canción. Y de eso más gogón deberíamos intentarlo, ¿no? En algún lado, ¿no? Es muy jodido para el fraseo. Sí, es muy jodido. Aunque entre el sueño y el papel algo se pierde Y con los años más y más por eso lucho Fingiendo ser un estupendo viejo verde Y no de viejo sintiéndolo mucho Es que es una cosa muy Joaquin sintiéndolo mucho Parece suyo, parece de Joaquin, ¿no? No, eso fue... Eso fue tu invento del título Es verdad Que yo te lo compré enseguida también Tiene todo lo que soy yo La burla de uno mismo, pero también la chulería, ¿no? Yo creo que se parece mucho a la película, ¿no? Vamos Por fin ayer llegó la hora tan temida De hacer balance de mi vida Y terminar esta canción Y en vez de echar sal y vinagre en las heridas Haré otra vez de tripas corazón No me veréis en venidor con el inserso Nadie me tiene que explicar que dos y dos No suman cuatro Que la poesía es el desván de un metaverso Donde las musas se desnudan como albatros No tengo nada que olvidar de mi pasado Por eso espero que el olvido no se olvide de quien fui He dado más de lo que algunos me han robado Sin olvidar a la que se olvidó de mí Siempre he querido envejecer sin dignidad Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho Si el corazón no rima con la realidad Cambio de rumbo sintiéndolo mucho Muchos creyeron que me habían amortizado Cuando viaje del within center en camilla al hospital Con los dedos del serrate entrelazados Devolviéndome las ganas de cantar El pan de ayer no es un buen postre para hoy Mañana lunes es momento de inventarse y apostar Ya que Fernando me ha pintado en esta peli tal cual soy Un taúr que no se cansa de arriesgar Siempre he querido envejecer sin dignidad Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho Si el corazón no rima con la realidad Cambio de tercio sintiéndolo mucho Aunque entre el sueño y el papel algo se pierde Y con los años duele más cuando me escucho Fingiendo ser un estupendo viejo verde Y lo de viejo sintiéndolo mucho Tampoco puedo subirme ahí y no decir que a este hombre lo están operando Siempre he querido envejecer sin dignidad Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho Si el corazón no rima con la realidad Quemo mis naves sintiéndolo mucho Si el corazón no ha sido unтировante Me he querido envejecer sin dignidad ¡Suscríbete al canal! Gracias.